Hola, ¿qué tal chicas? Buenas tardes, bienvenidas una vez más a un en vivo y vamos a empezar a hacer ejercicio, acuérdense que reto 10 días, ayer no les pude subir el de ayer, pero ayer yo sí hice ejercicio, les estoy subiendo ahora, pero ya van 6 días, con este día van a ser 7 y, bueno chicas, vamos a empezar, ya saben, hay que empezar a calentar primero para no encendarnos ni nos dolar después tanto el cuerpo, entonces vamos a empezar haciendo para este tiempo y empezamos con 20. Ok, vamos con 20. Ok, 20. Ok, como que si estuviéramos nadando, vamos a hacer 20. 20. Ok, como si fuéramos a avanzar, retamos las palmas y subimos, 20. Bien, como si estuviéramos más tirando. 1. 1. 2. 2. 3. Ok, vamos a hacer 20, abrazando las piernas y empezamos. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 6. 6. Ok, vamos a hacer 20. 20, ok, vamos por 20. 20, ok, vamos por 20. 20, ok, vamos por 20. Bueno chicas, ya se terminó el calentamiento y bienvenidas. Espero que se hayan relajado este fin de semana chicas y que no se hayan estresado mucho, que se hayan enllatado bien y que se hayan alimentado. Ok, empezamos con... ¡Gracias! 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 oh my god este bailecito chicas te exprime porque te exprime toda la brasa los que ya saben chicas quieren mas cardio huepa hay que imaginar huepa ya saben huepa huepa hay que exprimir acuérdense que esto se esta usando mucho por las chinaces para hacer cintura chicas y para reducir el vientre esperenme chicas ok chicas vamos a empezar con los ejercicios y empezamos con vamos a hacer 20 curvas laterales y empezamos ok empezamos con 12 abrazando las piernas 1 2 3 4 5 ok chicas vamos con 30 ok chicas ok chicas ok chicas inhalan inhalan y vamos a estar haciendo bien chicas bien chicas bien chicas te apoyan en una pared o de fuera mente apoyan tus pies bien chicas bien chicas te apoyan en una pared y vamos a pasar con tono locoo es en la pared locoo es en la pared locoo es en la pared Nos ponemos a cuatro patas Y empezamos Pierna Pierna izquierda Manda derecha Uno, sostenemos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Oce Thank you Quince Seis 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 Enseñan Enseñan ensaladas, que nos ponemos en posición, vamos, vamos con aire chicas, vamos a trabajar, con sentadillas, vamos por 20, abrimos un poco el compás de las piernas, inhalamos, espalda y derecha, apriete los subrucios, vuelo a ver, vuelo para arriba. ¡Vamos! 20, cuando bajen, bajen bien, cuando vengan de regreso, apriete el resto, que el músculo estén y apretado para que se dureza. Ok, vámonos por, vamos a hacer 20, vamos a hacer un puente de glúteos, ya saben, subimos el cuello, apriete, nos ponemos en posición, y dale, bien, ensalada, suéltelo con la boca, nos ponemos en posición, y empezamos. ¡Vamos! 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 Y especiales, clara, excela Ok, chicas. En grande, y ensales, ok. les presento mi instructor el me va a sentir como poste para empezar a trabajar y el trabajo vamos a hacer un poco seguro vamos con las primeras piezas si se puede 10 ok cuando le ven sus pies que son los manos seguros hay que apretarlo en el estomago voy a tratar los músculos del estomago y cuando sus pies bajen que no remoten en el pico que no creen y ahí los vuelven a agregar y ahí los vuelven a las primeras piezas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 20, vamos chicas, ya saben, vamos a la cintura, vamos otra vez, punta por punta, vamos a hacer 20. 20, vamos a hacer 20. Manos en posición, y empezamos. 20. Esto trabaja toda esta parte. Junto con aquí, eso les va a moldear y les va a quitar toda la grasa de esa área. ¿Qué? Vamos a trabajar los brazos, estas alas de murciélago que nos cuentan, chicas, bueno, por lo menos para mí, no sé ustedes. ¿Qué? Brazos bien extendidos. Ya saben, vamos a empezar haciendo círculos. Bueno, y empezamos. Vamos por 20. ¿Qué pueden, chicas? ¿Qué pueden ser, chicas? Son fáciles y trabajan. Vamos por 20. Oh, my God. Oh, my God, chicas. No manches, no manches, es toda esta área de aquí junto con aquí. Duele porque duele. Vamos por 20. ¿Qué? Vamos a trabajar. Vamos a trabajar con las abdominales, chicas. No las quiero matar tanto en el piso, pero a estas son fáciles. Cuando termine el reto, vamos a trabajar en el piso también a las otras, chicas, para también trabajar un poco. No. No, 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 no. Ok, ya saben, chicas, aquí el video. Vamos por 20. 20. 20, chicas. Y el día cerradito, en puntitos. Brazos en posición, espalda alta. 20. 20. Vamos por 20 más. Vamos a realizar, vamos a hacer una destumba, ok. Vamos a bailar huepa. Ya regresó. Vamos a bailar huepa y ahí. Acuérdense, chicas, esto, este ejercicio. Ok, empezamos. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí chica! Gracias chicas, ok chicas, ok chicas este, ya saben este, hay que compartir, hay que para las chicas que no me vieron y que querían verme, a lo mejor no tuvieron tiempo, lo puedan ver, ya saben, busquenme como Maribel Mora, ahí en Youtube ya tengo varios videos de ejercicio, tengo también unas 2 o 3 recetas de comida, tengo decoración y tengo manualidades para la que le interese, ya saben chicas, hay que alimentarnos, pueden seguir comiendo lo mismo, ya saben chicas, nada más en pocas cantidades, disminuyen la tortilla, no tomen soda de ningún sabor, no tomen aguas frescas chicas, el agua fresca no les sirve de nada, por qué, porque al estar haciendo un agua fresca, automáticamente le estas añadiendo muchísima azúcar, que es lo que nos causa, estos gorditos que no queremos, aparte de que nos llena de celulitis la piel, no es buena la azúcar chicas, en vez de animarse una jarra de aguas frescas, arrimen una jarra de agua natural y créanme que se van a hacer muy bien ustedes y le van a hacer muy bien a sus hijos, y pues ya saben chicas, no hay que comer harinas, hay que meterle más verduras y hay que comer fruta, pero no toda la fruta es buena, acuérdense, cierta cantidad de pedazos, por qué, tiene muchísima azúcar también las frutas, y pues ya saben, hay que hidratarnos muy muy bien, hay que tomar mucha agua, y pues bueno chicas, de mi parte fue todo, espero les haya gustado, y este, y pues muchas gracias, nos vemos pronto y hasta la próxima, que Dios las bendiga, bye.